¿Qué tiene en su espacio en el barrio ecuatoriano, su popularidad, en fin? Sí, sí, bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad de conformar parte de Sociedad Deportiva Aucas y nada, muy contento, muy motivado de estar acá y bueno, comenzar las prácticas, ¿no? ¿Qué le motivó venir por Sociedad Deportiva Aucas? ¿Quién lo llamó? ¿Qué le ha motivado? Bueno, hablé directamente, el representante habló con el profe, él fue el interesado, igual yo hace mucho tiempo atrás estuve por fichar por Aucas y nada, pues se dio la oportunidad en este año y nada, muy contento porque es un equipo muy popular de Quito, uno de los primeros y nada, esperando de que Coburtao pueda aportar con el granito de arena y hacer las cosas conforme Dios la quiere. ¿Reto en lo personal, reto en lo grupal, cómo se vaya precisamente planteando Cobur? ¿Y tiempo del contrato, por favor? El reto es tratar de jugar la mayoría de partidos, aportar con lo que uno tiene, la experiencia de lo que uno ya ha aprendido en lo que es el torneo ecuatoriano y afuera del país y nada, pues esperando de este año ser un año importantísimo para Sociedad Deportiva Aucas que es lo que es importante para nosotros, ¿no? ¿Contrato, tiempo? No, ahora el contrato es por un año y nada, esperando de que todo marche de la mejor manera y poder estar tranquilos, ¿no? ¿Qué tiene que aportar esa experiencia que es importante en todo equipo, verdad? Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Portar con la experiencia que es lo que nos va a dar la gratitud, la confianza de hacer un año excelente, aportar de la mejor manera con cada uno de los compañeros y eso es que se va a ver reflejado entre el campo de juego. ¿Qué piensa de Soler de la línea defensiva? Siempre acaba de haber una pelea sana, ¿no? Sí, sí, hay jugadores importantísimos como Romero, como Lara, como León y nada, pues esperando ya comenzar las prácticas de lleno y poder ya metiéndonos en el rol, ¿no? ¿Cómo tomaste el nuevo reto, Cop? Nuevo reto. Para mi carrera, un club más en todos los que he tenido en mi carrera y nada, importantísimo para mí que pueda fichar por un club tan grande y nada, bendecido más que todo. Me imagino que eso pesó. Bueno, ahí está Cop Hurtado a través de la red. ¿Qué piensa de Soler de la línea defensiva? ¿Qué piensa de Soler de la línea defensiva? No. Bueno, aquí está Cop Hurtado a través de la línea defensiva, que se quito木ero,kawhaco, Gracias.